1, 2, 3, 5 ¡Opera! Toda en el encanto delante aval Todos a cantar Alegria en el mundo Porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia Vamos todos a cantar Amergia, todo el mundo Porque ya es Navidad Bienvenido a Cortilandia Esta es nuestra Navidad Y cantando con vosotros La vamos a despertar Alces, montes, asos, orrenos Eritas y caskis también Y unas manos de libertina No se me importa inglés Cortilandia, cortilandia Vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo Porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia Vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo Porque ya es Navidad No dirás, es una tirasla Alegría en el multicolor Que se vive en todo el mundo Con ventos de patrón Y felices te invitamos Ven a cantar tú también Cantaremos todos juntos Juntos en el corte inglés Cortilandia, cortilandia Vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo Porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia Vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo Porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia Vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo Porque ya es Navidad Cortilandia, cortilandia Vamos todos a cantar Alegría en todo el mundo Porque ya es Navidad Bienvenidos niños y niñas Somos los animales de invierno Y hoy nos hemos juntado Como una gran familia Alcudedor de esta gran mola Por un motivo muy especial Pero antes de contaroslo ¿Qué haces te haces? Tenemos que presentar Nosotros tenemos que presentar Nosotros tenemos que presentar Venimos desde lejos Desde lejos de verdad De bosques y montañas Lleganitos de llegar Ya estamos todos Sí, ya estamos todos Edithos, montias, altes, husky, reno Estoy a esperar un museo Con todos ustedes La mejor banda que puede acompañar A este humilde servidor Al saxo, una odia A la batería, al fin Al contrabajo, reno Y a la trompeta, husky y unión Sí Ya estamos todos juntos Después del reto del mundo Nunca santaremos Un cuerpo Suena Y que podamos Te daremos estos días Con vosotros Ya daré este mundo Pruesto Como una gran familia venimos a cantar Canciones que consigan despertar la realidad Ya estamos todos, sí, ya estamos todos Metales con trabajo, batería, la encancatante con su color Vamos ahora todos juntos conmigo La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Ya estamos todos, sí, ya estamos todos Después de recorrer mi mundo Hay una tanta de musicos Ya dejaremos estos días con vosotros, ya estará justo Ya dejaremos estos días con vosotros, ya estará justo Ya estamos todos juntos ¿Sabéis por qué estamos todos aquí? ¿No? ¿Os gusta la Navidad? A nosotros nos encanta, y hemos venido a despertarla, porque ahora mismo la Navidad está dormida Muy dormida, y todos queremos estar con ella ¿Cuál creéis que es la mejor forma de hacer que despierta? Un sol Con un despertador Con un trueno Exacto, con música, mucha música Por suerte, contamos con la ayuda de la gramora mágica, que tiene miles y miles de canciones en su interior para despertarla ¡Glamora! Dime ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de teneros por aquí un año más ¿Podrías buscarnos la canción ideal para despertar a la Navidad? Por supuesto A ver, ¿qué se me ocurre? Llegó el momento Estás muy atentos Puedes despertar a la Navidad Pasar nuestro reto Realizaremos Distritos Distintos intentos Tal vez que esté leétricas Con qué no encuentro ¿Puedes hacer lo cielo no sirve interesante? ¡Ahora está discutiendo! ¡Ahora aquí la espinilla! ¡Al que me trae! Todos juntos con cariño A despertar la Navidad ¡Glamora! Esas notas y ese ritmo que despierta Navidad Navidad Choc, choc, choc Choc, choc Navidad Choc, choc, choc Navidad Estar atentos Se acerca el momento A lo mejor con este deseo Cuéntanos lo tenemos Con parte de ella Si pasaba grave Un poquito de reggae Que todos dijeron No creo que es un guarde Polvo de palas y pescadillas De la sombra Y un gran piano de cola Eso siempre funciona Para cantar A los socios con cariño A escuchar Navidad Navidad A los socios con cariño A los socios con cariño Que despierta Navidad Navidad Oh Navidad Se trata de Navidad Nuevidad A los socios con cariño Un saludo A la que más Creo que ya tengo la canción perfecta para despertar a la Navidad. ¿Ah, sí? ¿Y cuál crees que sería? Está muy claro. ¿Qué mejor canción para despertar a la Navidad que un villancico? Pues tienes toda la razón. Ahora solo falta una cosa, la ayuda de todo nuestro público, de los niños y niñas, de los padres y madres, abuelos, abuelas, todos despertemos a la Navidad. Es hora de cantar. ¡Despierta Navidad! Vuelve a pasar, hay algo mágico, lo sentimos, es algo especial. Un año más, llegará a Navidad, y en las calles respiramos felicidad. Un año más, vuelve a pasar, vuelve a pasar, va a despertar, la Navidad. La Navidad puede pasar, suena cuando te vas, y la fricocita también es lo que te va. ¡Despierta Navidad! Un año más, vuelve a pasar, y la fricocita también es lo que te va. ¡Despierta Navidad! ¡Despierta Navidad! ¡Despierta Navidad! ¡Despierta Navidad! ¡Despierta Navidad! Despierta en la vida Media casa Qué ganas de juntar A las maestrullas En torno al hogar Un año más Vamos a esperar Que nació el niño Jesús en el portal Y despierta en seis cantos De la vida al estar Con ti despierta en todos Y esas ganas de reunirnos De aventarnos y de unirnos Despierta en la vida La Navidad que ha despertado La Navidad ya está aquí Todos a disfrutar Seguid la vida ¡A la Navidad! A la Navidad ya está aquí ¡A la Navidad ya está arriba! ¡A la Navidad ya está aquí! Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad Con dilancia porque atrapamos todos a cantar Alegría en todo el mundo porque ya es Navidad ¿Ya está? ¿Ya ha terminado? ¿Para más?